Buenas tardes a todos, buenas tardes especialmente a todos los asistentes, tanto a los que estáis aquí como a los que se conectan en remoto, y de una manera muy particular y con mucho cariño a los alumnos de esta universidad, estos seminarios que se organizan por parte de la Facultad y de sus Centros de Investigación están verdaderamente dedicados a nuestros alumnos y a otros alumnos de otras universidades que comparten con nosotros una gran pasión por Europa, por su pasado, por su presente y por su futuro. Este seminario, que lleva por título La crisis de Ucrania y la nueva arquitectura de seguridad en Europa, es uno de esos esfuerzos que tratan de llevar la actualidad a las aulas para que los alumnos puedan completar su formación reglada con unos análisis verdaderamente extraordinarios de algunos de los mayores expertos que hay en nuestro país sobre el tema que vamos a discutir hoy. Y ahí os va mi segunda palabra de agradecimiento, de agradecimiento y de acogida muy cordial por el querer compartir con nosotros este rato y con nuestros alumnos para ayudarnos a entender algo que verdaderamente nos preocupa a todos, que nos deja perplejos y es cómo es posible que en el siglo XXI, en la segunda, ya entrando en la tercera década, estemos en una situación tan preocupante, que evoluciona a tan velocidad y que verdaderamente está a las puertas de nuestros hogares, a las puertas de nuestro país y que merece no solamente una atención intelectual y académica, sino que nos convoca a todos, nos convoca a todos plenamente. Por eso quiero dar unas gracias muy calurosas a don Fernando del Pozo, almirante y exdirector del Estado Mayor Internacional de la OTAN, que nos va a acompañar en remoto, no ha podido estar con nosotros presencialmente, pero sí estará en remoto, a Mira Milosevic, Juaristi, que sí está con nosotros, a analista principal para Rusia y Eurasia en el Real Instituto del Cano, a Nicolás de Pedro, del Institute for Statecraft de Londres y analista del CSI del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria y a Andrés Smith Serrano, exdirector político de UNAMI en Irak e investigador también del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Quiero también tener una palabra muy especial y muy cariñosa para don José Herrera, para la Comunidad Autónoma de Madrid. Él es director general de cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Comunidad de Madrid y no solamente apoya personalmente, con su presencia y con todo su cariño, estos seminarios, sino que además, como explicará en un momento, desde la Comunidad de Madrid apoya la participación de las universidades y la reflexión sobre Europa, sobre su presente y sobre su futuro. Por eso, yo creo que con la intención no solo de que los alumnos conozcan, otra vez desde un punto de vista académico, lo que es Europa, sus retos y oportunidades, sino que sobre todo se sientan ciudadanos de la Unión Europea, se sientan responsables de su devenir, de lo bueno y lo malo que le pueda pasar. Y por tanto, agradecemos muchísimo a don José Herrera el que esté con nosotros y el que nos apoye. Quiero terminar dando también las gracias, de una manera muy particular, al profesor Florentino Portero y al profesor Ignacio Cossidó, porque son respectivamente el presidente y el director ejecutivo del Centro del Bien Común para la Sociedad Global. Este es un centro que se acaba de constituir en la Universidad Francisco de Vitoria, que reside en la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno, y que como su nombre indica, y son aspiraciones muy elevadas, evidentemente, el pensar en el bien común de la sociedad global requiere el concurso de todos, requiere el concurso de todos los académicos de muchas ramas del saber, de las ciencias políticas, jurídicas, empresariales, económicas, eso es el corazón de la facultad, pero también de las humanidades, también de la filosofía, también de la teología y mucho más. Este centro se configura como un gran espacio de investigación aplicada, para tratar de aplicar la idea del bien común a retos de la sociedad actual. Y qué mejor ejemplo que el seminario que organizamos hoy, que dentro de ese centro lo acoge el Centro, a su vez, de Seguridad Internacional. Es decir, esta institución que hemos creado es muy grande, está muy abierta a todos los alumnos, pero también a todos aquellos que verdaderamente sienten el deseo de pensar y aportar al bien común de la sociedad global. Por tanto, agradezco mucho a Ignacio y a Florentino el que desarrollen, el que hagan posible, con su buena gestión, estos seminarios y muchos más que vienen adelanto. Muchos de la mano de don José Herrera y de la Comunidad de Madrid, pero también muchos otros. Quiero concluir diciendo simplemente que cuando hace cinco minutos estaba un poco ojeando donde estaba la situación y veía el ataque de ciberseguridad masivo que nos indica cómo son este tipo de guerras hoy en día, qué tipo de estrategias se siguen para desactivar toda la capacidad de inteligencia con carácter previo a lo que sea que vaya a venir. Yo no voy a entrar en materia, porque para eso hemos invitado a grandes expertos, pero lo que estoy seguro es que va a ser fascinante y vamos a salir de aquí no solo mucho más sabios, sino mucho más concernidos por el futuro inmediato y por el futuro a largo plazo de Europa y de nuestro país. Así que muchísimas gracias y sin más, cedo la palabra a don José Herrera. Buenas tardes, muchísimas gracias querido Javier, querido decano. Gracias también a mis buenos amigos Nacho Cosido. 30 años llevas anticipando y haciendo este tipo de debates con un éxito y con una visión impresionante de los temas que verdaderamente son relevantes en el ámbito internacional. Tino Portero exactamente igual, Mirami Losevic, con quien también he tenido ocasión de compartir muchas horas en la Fundación FAES y muchas gracias, por supuesto, a todos los alumnos que habéis decidido dedicar una parte de esta tarde a estar aquí debatiendo de cuestiones que son importantes. Lo primero que quiero hacer es contaros el por qué la Comunidad de Madrid apoya este tipo de iniciativas y cuál es el contexto de la colaboración público-privada y público-pública que estamos desarrollando desde la Dirección General de la Unión Europea de la Comunidad de Madrid. Hace apenas algo más de dos años, hace ya tres años, en el año 2018, se tomó la iniciativa por parte de las instituciones europeas de crear una nueva herramienta que permitiera, en cierto modo, analizar el por qué había una distancia entre los ciudadanos europeos y sus instituciones. Y eso llevó a la conclusión de que era necesario generar una nueva estructura llamada la Conferencia sobre el Futuro de Europa. La pandemia se puso en medio, demoró el arranque de la conferencia y, al final, nos hemos encontrado a día de hoy todavía con esa plataforma. Como ocurre con la Unión Europea en muchas ocasiones, se trataba de una buena idea mal ejecutada. En los tiempos de paz y en tiempos de bonanza, la Unión Europea tiene una tendencia natural a generar cascarones vacíos, estructuras, para llenarlas después de contenido sin haber hecho el ejercicio previo de racionalizar para qué sirven esas estructuras. Yo, que soy arquitecto, lo comparo con la mala arquitectura. No hablaré en hombres de arquitectos acostumbrados a hacer cascarones vacíos que luego se llenan de cosas, pero seguro que en la mente de cada uno de vosotros sois capaces de encontrar uno de ellos. Pero en este caso, además, la Unión Europea no solamente diseña mal esos cascarones, sino que, además, calcula más el tamaño de esas estructuras. O lo hace por defecto o lo hace por exceso. Y cuando uno hace una estructura por exceso o por defecto, esa estructura tiende a colapsar. Y eso es lo que corremos el riesgo o lo que hemos corrido el riesgo con la Conferencia sobre el Futuro de Europa, de la misma manera que nos ocurrió cuando abordamos un proceso constituyente, entre comillas, para generar una Constitución Europea, que a los ciudadanos europeos les resultaba una cosa absolutamente marciana. En definitiva, se decide crear esa estructura, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en donde están representadas todas las instituciones. Hay 108 representantes de los parlamentos nacionales, 108 representantes del Parlamento Europeo, 54 representantes del Consejo. En definitiva, se hace un ejercicio absurdo, matemático, porque podrían haber sido el doble, podrían haber sido la mitad, que no representan a nadie y con la supuesta intención de acercar a los ciudadanos a eso. A nosotros nos llega a la Dirección General de la Unión Europea la petición, por parte de la Presidenta Díaz Ayuso, de hacer un esfuerzo, como miembro del Comité Europeo de las Regiones y también de ese plenario de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, de hacer un esfuerzo de acercamiento a la sociedad madrileña para debatir sobre estos temas. Y dándole vueltas, llegamos a la conclusión de que no había mejor forma de generar un espacio de debate que donde el debate se debe producir con mayor intensidad, que es la universidad. Hicimos ese ofrecimiento a todas las universidades madrileñas. Hemos tenido, de momento, 16 seminarios similares al que hoy vais a tener esta tarde aquí y, objetivamente, la calidad de los debates ha sido fabulosa. Y creo que, además, eso es lo que verdaderamente tiene sentido, al margen de que las conclusiones, propuestas, análisis que se hagan en estos seminarios terminen llegando o no a las instituciones, creo que es intrínsecamente bueno que la sociedad madrileña genere en el ámbito universitario un espacio de debate sobre las cuestiones europeas. Entre otras cosas porque, como bien sabéis, existe un debate profundo sobre la idea de los valores europeos, los valores occidentales, si están o no amenazados, si están en crisis y hay la necesidad de defenderlos. En ese sentido, estamos muy satisfechos de la acogida que hemos tenido por parte de las universidades. Queremos extender el esfuerzo mucho más allá de la conferencia sobre el futuro de Europa. De hecho, el planteamiento que hemos realizado a las universidades es que, al margen de que la conferencia se cierre, queremos que ese foro o este foro colectivo, digamos que más que colectivo, que a mí es un término que no me gusta, común, se mantenga en el tiempo y se mantenga permanentemente y que al final en las universidades madrileñas se produzca este tipo de análisis y de debate que se plasme de la forma que sea en las webs de la Comunidad de Madrid, en las webs de vuestras universidades, en vuestras casas, en vuestros círculos y en vuestros entornos. ¿Por qué es relevante la cuestión de la que hoy vais a discutir? Fundamentalmente porque antes os comentaba que en periodos de bonanza la Unión Europea tiende a generar esas estructuras huecas, vacías, entre otras cosas porque tienen que dar sentido al trabajo de las instituciones. ¿Cuándo se producen los grandes avances en el ámbito europeo? ¿Cuándo se han producido? Cuando ha habido crisis importantes. Eso no es un tópico, es una realidad. Si analizáis lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, la caída del muro de Berlín, por ejemplo, que fue la última gran crisis sistémica del mundo que nos rodea a finales del siglo pasado, implicó la ampliación europea, la reunificación alemana, la reconstrucción institucional en el ámbito europeo. La crisis financiera económica de los años 2008-2010 implicó que hubiera una mayor convergencia en el ámbito económico y financiero, mayores controles, una redefinición de la cooperación en el ámbito europeo y una cesión de soberanía en beneficio del conjunto. Y lo que acabamos de ver con la pandemia es exactamente lo mismo. A raíz de una crisis que no era esperada, que no estaba en la agenda, Europa ha sabido reaccionar, ha sabido reaccionar, yo creo que muy valientemente, ha sabido reaccionar de forma importante y ha conseguido, no solamente en el ámbito sanitario, con compras conjuntas de material, con los programas de compra de vacunas, con la donación de casi 400 millones de vacunas al resto del mundo, con mecanismos de coordinación en el ámbito sanitario, sino también, por ejemplo, en la respuesta conjunta para salir de la crisis económica a través de las compras conjuntas de deuda, de los programas de rescate en Exgeneration y demás que ahora mismo se están dando. Eso por sí mismo es bueno, pero es que además lo que ocurre alrededor suele ser también bueno. Si pensáis, si buscáis hoy un periódico del día 23 de febrero del año 2020, lo que leeríais hace exactamente dos años era que la Unión Europea estaba bloqueada institucionalmente, había sido incapaz de alcanzar un acuerdo en relación a la arquitectura institucional de la Comisión, al marco financiero multianual, a los planes, a los fondos de desarrollo, a los grandes proyectos de la Unión Europea. Estábamos en una situación de bloqueo que solamente, una vez más, en un momento de crisis, hemos sido capaces de superar. Por eso es tan importante, yo creo, hacer una lectura positiva o racional, cuando menos, de los grandes avances y de las grandes ventajas que supone vivir en la Unión Europea. ¿Por qué no ha ocurrido eso mismo en el ámbito de la seguridad, de la defensa y de la política exterior de la Unión Europea? ¿Cómo ha ocurrido en el ámbito económico, en el ámbito de la arquitectura institucional o en el ámbito sanitario, por ejemplo? Pues porque cuando ha habido una crisis relacionada con esa cuestión no hemos sido capaces de encontrar la respuesta. Y eso tiene mucho que ver con el tema del que vais a hablar hoy. No fuimos capaces de encontrar una respuesta europea en el año 2001, después de los atentados de las Torres Gemelas y de la crisis de seguridad que vivió el mundo, porque subrogamos nuestra seguridad a los Estados Unidos y a la arquitectura institucional, a la arquitectura de defensa que se había generado a finales del siglo pasado. Y nos encontramos ahora mismo en un escenario relativamente parecido. Tenemos una amenaza real en Europa, no ya en las fronteras de Europa en Europa, a la que no se le está dando respuesta. Por intereses particulares, porque al final cuando un país no lo ve como un problema de política exterior, sino lo ve como un problema energético, otro lo ve como un problema de inmigración, otro lo ve como un problema de naturaleza económica, y no aborda la raíz del problema, pues obviamente, y no lo hacemos de forma conjunta en el ámbito europeo, pues nos encontramos con un problema. Yo espero y deseo que esta crisis sea de verdad una oportunidad para que Europa consiga hacer el avance en materia de seguridad, de defensa, que no ha sido capaz de hacer, y de política exterior que no ha sido capaz de hacer en el pasado. Pero de todo eso os van a hablar mucho mejor y con mucho más fundamento las personas que hoy ocupan la mesa. Así que muchas gracias, encantado de colaborar con vosotros, y espero que pronto tengamos más seminarios como este. Gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Decano. Entramos en materia. El Centro de Seguridad Internacional, ya se ha comentado antes, no es una entidad precisamente nueva, lleva unos años funcionando, trabaja intensamente, pero es verdad que, aun siendo públicos la mayor parte de los actos que celebran, van dirigidos a un público más especializado. Esta edición nuestra, cuando ocurre algo de interés general en política internacional, se organiza un acto pensado para el campus, y este es uno de ellos, y se agradezco especialmente a Ignacio Cossido como principal responsable. Tenemos cuatro ponentes, el decano nos ha presentado. Brevemente, en primer lugar, Mira Mirosevic, que además de ser analista principal en el Real Instituto del Cano, es profesora de nuestro máster en European Security. Doña Mira Mirosevic, empezando por usted. Putin, el gobierno ruso, ordenó un extraño despliegue militar en el entorno de Ucrania. El gobierno ruso envió dos documentos, uno a Washington, en formato de borrador y tratado bilateral, otro a la OTAN, en su sede en Bruselas, sobre el futuro de la relación. A continuación, ha reconocido que dos provincias de Ucrania se conviertan en repúblicas independientes, y, aparentemente, tropas rusas están entrando en estas dos repúblicas. La primera pregunta es obvia. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la voluntad última del gobierno ruso en toda esta operación, que evidentemente, indiscutiblemente, es una operación de mucho calado, es una operación de mucho riesgo, es una operación que ha puesto patas arriba la situación del entorno de seguridad europeo, y que no sabemos muy bien ni cómo ni cuándo va a finalizar? Bueno, buenas tardes a todos. Y yo también voy a hacer la parte de agradecimientos, como no puede ser menos. Se me ha dicho que está encendido. Está encendido. Creo que sí. Sí, así que, en primer lugar, agradecer a Ignacio Cossido y a Florentino Portero por haberme invitado a saludar a mi querido almirante, que aquí está presente virtualmente, y, por supuesto, a José Herrera, que esta parte suya de arquitecto encaja perfectamente en la arquitectura de seguridad y defensa. Pero hay una parte más interesante de él, que es experto en vinos, que es enólogo, y yo estoy pensando cómo enchufarlo en este discurso y todavía no lo he encontrado. En este, excepto que luego, en fin, lo de vino siempre viene bien, pero no cabe por ahora en esta respuesta de la pregunta que me acaba de hacer Florentino Portero. Has mencionado varias cosas. Voy a poner un poco de orden cronológico y luego responderé. Has mencionado los tratados que Rusia ha propuesto a los Estados Unidos y a la OTAN. Esto ocurrió el 17 de diciembre, cuando el Ministerio de Exteriores ruso entregó a Karen Donsfield, Deputy Director of the State Department for European and Euro-Asian issues. Y desde entonces, digamos, se mantuvo una cierta esperanza de que la actual crisis en la frontera de Ucrania va a tener una salida diplomática. Sin embargo, tanto en el abril del año pasado como luego en noviembre, porque son en dos ocasiones cuando Rusia aglomera más de 100.000 soldados en la frontera de Ucrania, es, digamos, lo que ha disparado todas las alarmas y todo tipo de análisis de una inminente invasión rusa de Ucrania. Estos son hechos y desde el 17 de diciembre, incluso cuando los Estados Unidos y la OTAN habían respondido a finales de enero y luego cuando Rusia ha dado su respuesta, bueno, tanto intercambio de cartas reflejaba que algo va mal, porque la gente que se pone de acuerdo no necesita escribirse tanto y de esta manera. Pero aún así se mantenía esperanza de que hay una solución diplomática. Y ahora a tu pregunta, que voy a vincular con últimos acontecimientos que son del lunes pasado, del 21 de febrero. Los últimos acontecimientos son de que Rusia, primero el presidente de la Federación Rusa, el señor Vladimir Putin, ha dado un discurso alrededor de 70 minutos, donde ha subrayado prácticamente durante los primeros 45 de que Ucrania básicamente no existe como Estado, de que es una creación artificial, ha criticado hasta Lenin, la época soviética, ha presentado que Ucrania básicamente es un Estado que se creó a través de regalos, quien regaló que al territorio actual de Ucrania y realmente todo su discurso, si tiene alguien paciencia de escucharlo, indica que él iba a anunciar una total invasión, porque el discurso, el tono subía y subía y subía. Entonces, cuando en último cuarto de hora, él dice que Rusia va a reconocer a las repúblicas de Lugansk y Donetsk, la gente como que respiró libremente, decía, bueno, es como lo menos mal, ¿no? Y yo creo que Vladimir Putin aposta había creado este dramatismo en su discurso, primero por insinuar que lo puede hacer, pero también para crear este alivio artificial completamente, porque se trata de una situación muy grave. Después de este reconocimiento, Vladimir Putin ha solicitado al Senado ruso que lo procesa con leyes y, por supuesto, también se ha solicitado el uso de las Fuerzas Armadas fuera de Rusia. Eso también es otro elemento que ahora tenemos en esta descripción cronológica de los hechos. Y ahora un análisis de ello. Es un problema que existe hace mucho tiempo, hablamos de la crisis de Ucrania de los últimos siete años. Hay razones, varias de ellas. Yo subrayaría primero objetivos de Rusia y luego cómo los explico, ¿no? Cómo Rusia llega a estos objetivos y por qué. El mayor objetivo de Rusia es controlar a Ucrania, que creo que tanta aglomeración de las fuerzas, por lo menos desde mi punto de vista, era un instrumento para presionar al occidente y a Ucrania de conseguir un cierto control y una influencia, sobre todo en la política exterior de Ucrania y en la política de la elección de la pertenencia de las alianzas militares. Y aquí obviamente me refiero a la OTAN, ¿no? Yo no pensé y no estaba de acuerdo con el análisis de la mayoría de los analistas occidentales que decían en few days, en un par de días, Rusia va a invadir. Estamos oyendo desde noviembre. Yo he pensado que la aglomeración de las tropas sirve como un instrumento más de presión, que la idea de invasión no estaba como la primera idea, como la primera opción de cumplir objetivos que quería Rusia. El objetivo de Rusia, y esto ha demostrado desde 2008, es bloquear la entrada a la OTAN de Ucrania, como lo ha hecho con Georgia en 2008, también provocando una guerra en la región de Osetia, del sur y Abjasia. Y, por supuesto, a Rusia no le agrada, que no se entiende bien en Occidente, y no intento justificar a Ucrania, sino simplemente subrayar que Ucrania representa la clave del pensamiento tradicional estratégico de seguridad y defensa rusa, porque dos mayores invasiones de Rusia han ocurrido a través de Ucrania, la de Napoleón y Hitler. Rusia carece de fronteras naturales, por lo que la llanura de Ucrania es perfecta para una invasión muy rápida. Y para Rusia, Rusia ve a Ucrania, territorio de Ucrania, como la clave de su supervivencia, como Estado. Eso puede percibirse como una paranoia, porque nadie intenta invadir a Rusia a través de Ucrania, pero es la percepción de Rusia. Esta es la razón interna y objetivo mayor es bloquear la entrada de Ucrania en la OTAN y su acercamiento al occidente. Eso refleja la idea de Rusia, de que Rusia es una gran potencia y, como tal, tiene derecho de mantener zonas de influencia, sobre todo en espacio postsoviético, y los mencionados tratados que Rusia ha entregado a la OTAN y los Estados Unidos son tratados que reflejan perfectamente estas exigencias de mantener sus zonas de influencia. Por lo tanto, dicho esto, las garantías de seguridad que exige Rusia son para mantener su influencia en Ucrania, impedir la entrada de Ucrania en la OTAN, bloquear su acercamiento al occidente, mantener las zonas de influencia en espacio postsoviético. Esto es, digamos, a lo que se refiere a Ucrania, pero Ucrania aquí solo es un teatro, al fin y al cabo, de una casa mayor. Y la casa mayor aquí es la estructura, la arquitectura, como diría José Herrera, del orden europeo de seguridad. Las exigencias de Rusia pretenden reconfigurar el orden europeo de seguridad. Y esto es por donde nos toca y por qué Ucrania es importante para todos nosotros. No hay futuro de Europa, por mucha conferencia que haya, si no convertimos Europa en futuro. Y para convertir y decir que Europa es futuro, hay que poder solventar la crisis y el problema de Ucrania. Y para acabar, como yo tengo una sensibilidad para historia y, sobre todo, creo que, bueno, para entender relaciones internacionales hay que saber la historia y para entender a Rusia, sobre todo, hay que saber mucha historia. Y aquí hay dos, tres cosas creo que son muy importantes. Una es la percepción de Rusia de que no ha perdido la Guerra Fría, sino que la Guerra Fría ha acabado a través de una serie de los acuerdos militares entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras los Estados Unidos creen que han ganado la guerra y Occidente cree que ha ganado la guerra. Quiero decir que ya hay un punto de partida de una percepción completamente diferente. Segundo, todos los órdenes mundiales, Henry Kissinger dice que no existe tal cosa, pero orden mundial o internacional en el sentido de dos, de combinación de dos elementos, del equilibrio del poder y consenso sobre las reglas de juego, los órdenes internacionales que han incluido la potencia derrotada, como ha sido después de las guerras napoleónicas en 1815 o después de la Segunda Guerra Mundial con Alemania y Japón, se ha demostrado que funcionan. Los que no han incluido la potencia derrotada, como ha sido no inclusión de Alemania en los acuerdos de Versalles o no inclusión de Rusia después del final de la Guerra Fría, tenemos el fenómeno de la potencia revisionista que después de 20, 30 años viene y cuando se recupera un poco de la derrota viene a sugerir, a forzar un cambio del orden internacional y es lo que ocurre ahora en Europa. Yo voy a parar aquí, espero no hablar demasiado, pero luego estaré encantada de responder a cualquier pregunta. Quería ser un poco esquemática y sobre todo es un tema muy complejo, pero reducirlo a estos dos elementos, Rusia y Ucrania por un lado y por otro lado Occidente y la estructura de orden europeo de seguridad que está en peligro. Muchísimas gracias, Mina, por esta primera aproximación. Ya tenemos una fotografía de lo que sería la visión política rusa. Me gustaría ahora con el almirante del Pozo avanzar y tener una segunda interpretación, una segunda visión desde la perspectiva más militar. Me explico, hay un formidable despliegue militar en la zona, se habla de estos elementos de 190.000 soldados de distintos tipos y cuerpos y ejércitos en el entorno o ya en el interior de Ucrania. Ese despliegue en parte eran las fuerzas en presencia, en parte las fuerzas que han llegado y no nos olvidemos que hay una fuerza naval y una fuerza aérea que puede actuar desde el interior. Nunca un despliegue es porque sí, el que vaya a una unidad u otra, el que vaya a un sitio u otro, depende evidentemente de la visión que el estado mayor de ese país en concreto tiene de las operaciones. Almirante del Pozo, buenas tardes, muchísimas gracias por tu presencia con nosotros y desde tu visión y a la vista del despliegue. ¿Cuál es la lógica militar que hay detrás de toda esta formidable operación que hacía años, décadas, que no veíamos? Muchas gracias. Bueno, espero que se me oiga bien. Perfectamente. Muchas gracias. Estoy muy honrado de participar en este intercambio de ideas porque la verdad es que con este tratamiento que llevamos de varias semanas, esto a base de estar todo el tiempo encima del periódico, del ordenador y de todo esto, ya las ideas nos salen por los poros. Así que es bueno que las intercambiemos un poco. Estoy obviamente muy de acuerdo con el análisis que ha hecho Mira. Voy a ver si soy capaz de ponerlo en un contexto un poco más militar. En el ámbito militar, cuando se contempla una situación, no digamos cuando se está haciendo un plan de operaciones, lo que se mira de la otra parte, del enemigo, en este caso del atacante, es dos líneas de acción, la más probable y la más peligrosa. Esas dos son las que hay que analizar con preferencia. Yo creo que... Voy a ver primero cuál es la más probable. A mi juicio, me voy a mojar un poco, la más probable es que no vaya más lejos de lo que ha hecho hasta ahora. La razón, o hay varias razones para que piense de esa manera. La primera es, habiendo declarado la independencia, bien que unilateralmente, esto de esos dos oblasts, ya ha conseguido gran parte de lo que quería, en el sentido de que Ucrania tiene ahora mucho más difícil que antes el entrar en la OTAN, si es que alguna vez lo tuvo fácil. Porque exactamente es lo mismo que hizo, como bien recordamos, en Georgia. La OTAN no acepta, hay otras muchas condiciones que tampoco se cumplen en este caso, pero hay una que es fundamental, no escrita, pero está escrita en piedra, por decirlo así. No va nunca a aceptar a un país que venga con problemas de fronteras debajo del brazo. Eso está clarísimo. Así que eso ya lo ha conseguido. Por otro lado, también hemos visto que Putin está siendo muy cuidadoso en mantener un legalismo. Es un legalismo tramposo y transparente, porque se le ve el cartón estupendamente, pero se ve que él quiere decir que sus intervenciones son meramente porque ha sido agredido, para mantener la paz, que no entra en territorio de Ucrania. Todo esto, incluso la entrada de las tropas, ha pedido expresamente permiso para hacerlas que sean tropas de mantenimiento de la paz. Todo esto dice que cualquier aventura más allá de aquí sería absolutamente salirse por completo de esas normas que él parece querer respetar, al menos aparentemente. Por cierto, que no viene mal esto mencionar aquí, aunque no sea un asunto estrictamente militar, pero sí está emparentado, que una de las cosas que él no ha aludido, pero que ha infringido muy gravemente, es el memorándum de Budapest en 1994, por el cual Ucrania entregaba el armamento nuclear que le había quedado después de la partición, que era nada menos que la tercera parte de todo el de la Unión Soviética, lo entregaba a cambio de garantías de independencia de sus fronteras, garantías que le daban los otros firmantes del memorándum de Budapest, que eran Estados Unidos, el Reino Unido y la Federación Rusa. Así que esas garantías, eso sí que ha sido lo que más directamente ha infringido esto Putin con esto que está haciendo. Pero bueno, como digo, lo probable, a mi juicio, es que se quede donde está. Lo peligroso es evidentemente que siga más adelante. Puede ir más adelante de muchas maneras. Yo creo que la parte más codiciada sería seguramente la costa del Mar Negro, la parte de primero de Mariupol. Mariupol es un puerto respetable que está en el Mar de Azov por el que Ucrania exporta una gran parte de su trigo y maíz, que son las exportaciones principales que hace. Y Mariupol, además, esto pertenece al gran área del Donbass, o sea que tendría cierta justificación hasta ahí, todavía, justificación, digo desde su punto de vista, en tratar de tomar esa zona. No tanto como se ha comentado porque así conectaría con el Istmo de, lo diré, de la península y cerraría el Mar de Azov, sino porque económicamente es importante. Más importante económicamente, pero ya más lejos, está Odessa. Pero ya con Odessa estaría al alcance de la frontera con Rumanía, donde por cierto he leído que alguien ha mencionado que hay una pequeña isla que se llama la isla de Serpent, que está justo enfrente de la desembocadura del Danubio, por lo tanto, frente a Rumanía, que ha sido y es objeto de disputa de propiedad entre Rumanía y Ucrania y que si la tomara a Rusia pues se metería en un buen fregado internacional porque añadiría uno más en discordia a este particular problema. Por lo tanto, Odessa y Mariupol son los objetivos principales porque aparte de que serían ventajosos para Rusia, arruinarían esto por completo la economía de Ucrania. Operaciones anfibias probablemente se ha especulado sobre lanzar operaciones anfibias a la zona de Odessa pero probablemente no serían necesarias esto porque no hay grandes obstáculos holográficos para sus fuerzas esto y por lo tanto no tiene necesidad de lanzar una operación complicada en sí a la que los rusos no están muy acostumbrados para apoyar una operación terrestre que en la que cambio son expertos. Los rusos su doctrina se basa sobre todo en la invasión terrestre y a este efecto hay que decir que la aviación aparte de que tiene muy fácil el conseguir la superioridad aérea la aviación la emplearían sobre todo en apoyo de las operaciones terrestres. Hay que en cuanto a las fuerzas en presencia pues además de que el presupuesto de Rusia multiplica por 12 el presupuesto de defensa de Rusia multiplica por 12 el de Ucrania nada menos que por 12 en unidades terrestres carros de combate artillería y otros elementos de combate terrestre multiplica los de Ucrania por 6 en aviación por 15 y en buques de guerra por 11 así que tendría muy relativamente fácil el arrollar las fuerzas de defensa ucranianas otra cosa es lo que ocurriría después si habría guerra de guerrillas esto una vez que ya hayan tomado esa zona o la totalidad del país si Ucrania podría dedicarse a una guerra de guerrillas que daría la vida imposible a Rusia por lo que se podría contar porque los ucranianos están evidentemente muy motivados para otras fuerzas occidentales en caso de que hubiera una llegara la cosa a asaltar territorio de Rumania o hiciera algo que mereciera o que provocara el asalto o la defensa directa de fuerzas de la OTAN pues el problema lo tenemos bastante grande porque en el Mar Negro el Mar Negro tiene unas limitaciones enormes para operar allí de países no ribereños y los países ribereños de la OTAN que están allí sobre todo esto Romania y Bulgaria no tienen grandes fuerzas navales si sería mejor el caso de Turquía pero Turquía no parece que tenga mucho espíritu de estar ahí como no sé si lo saben pero mencionaré que para pasar los escritos turcos en dirección al Mar Negro hace falta dar un preaviso de 15 días y los barcos de guerra que llegan de ese modo al Mar Negro solamente solamente pueden estar un máximo de 21 y esos barcos de guerra no pueden incluir submarinos en absoluto ni pueden incluir portaaviones la proyección de portaaviones por cierto también se aplica aunque no es el caso a los ribereños de del Mar Negro y habiendo estado allí un par de veces una vez mandando un barco en la fuerza previamente del Atlántico otra vez mandando yo mismo la fuerza del Mediterráneo puedo asegurar que el rigor y la rigidez incluso con la que Turquía esto impone el convenio de Montréal que es el que pone todas estas condiciones es enorme no deja que nadie se pase ni un milímetro de lo que son las todas estas normas al extremo de que hay un límite también que no he mencionado antes de 15.000 toneladas que pueden entrar en 24 horas pues las 15.000 toneladas aunque si son de barcos de diferente nación por ejemplo una fuerza de la OTAN tiene cada uno que pedir el permiso independientemente o sea es una pesadilla todo esto en fin eso es las cosas que se me ocurren de momento como enfoque militar de la posible situación muchas gracias muchísimas gracias almirante damos un paso más vamos avanzando esta vez con nuestro querido colega Andrew Smith más conocido por su alias de Andy Serrano Andy es un asturiano de Salinas nacido crecido y formado en el Reino Unido pero toda su carrera la ha hecho Naciones Unidas y Misiones Internacionales bien como miembro o bien dirigiéndolas entre otras dos tan sencillas como Irak o como Afganistán desde la experiencia Andy de estar en el mundo real de la seguridad no en el académico ni en el de un funcionario en un organismo internacional en un despacho haciendo papeles me gustaría escuchar una reflexión tuya sobre esa demanda que normalmente escuchamos en francés pero últimamente también en castellano y en inglés de que Europa tiene que ser un actor estratégico la hemos subido en distintos momentos de nuestra historia no es una cosa reciente ya de gol hablaba de estas cosas también Chirac hablaba mucho ahora Macron insiste mucho en el tema y lo curioso es que justo después de esta última oleada de demanda de que Europa tiene derecho debe ser actor ha ocurrido una circunstancia en la que nos pone a prueba y lo que estamos viendo es que aparte de que hay jefes de gobierno y o Estado que viaja mucho nadie sabe por qué ni en qué dirección y van y vienen sin conseguir demasiado la realidad es que si uno lee los documentos que está emitiendo la Unión Europea sobre todo los discursos oficiales estamos celebrando lo unidos que estamos en la condena como si condenar algo fuese estar unido son palabras nadie está en estos momentos hablando de unión en un proceso de contención o de disuasión que son términos que más o menos tienen que ver con el mundo de la seguridad no, sino estamos unidos en la condena es una cosa aparentemente muy importante desde tu visión de estar en primera línea en el mundo real en ver de verdad lo que ocurre el desgaste en la fuerza el desgaste en la retaguardia en la opinión pública ¿cómo analizas la reacción europea ante esta situación? Bueno, primero gracias gracias Fruentino gracias señor presidente director coordinador moderador compañeros de panel y sobre todo vosotros que decidisteis pasar esta tarde tan preciosa hablando de un tema quizás un poco árido y de seguridad sí Europa tiene tiene un problema pero no solamente Europa tiene un problema sino que lo tiene toda la sociedad internacional y por supuesto está en un punto de inflexión en el cual tiene que tomar grandes decisiones y por supuesto tiene que hacer una formación didáctica de educar a su población a sus audiencias y a su electorado a que no todo son decisiones ganar ganar y decisiones buenas sino que a veces hay que tomar decisiones difíciles y a veces hay que sacrificar como decía el famoso cardenal mediador de una crisis entre Paraguay y Brasil en el siglo XVIII a veces hay que cortar un brazo para salvar el cuerpo entonces el problema me gustaría dar unas pinceladas el problema como lo han planteado excelentemente mi compañera la señora Milosevic y el almirante es evitar un conflicto regional para resolver la crisis ucraniana o la última fase de la crisis ucraniana sin entrar en una guerra solo me gustaría dar unos datos significativos para complementar la excelente aportación del almirante número uno hay 80 90 brigadas operativas rusas en la periferia de Ucrania y las provincias rebeldes segundo el el C3I que es Command Control and Communication and Intelligence es asimétrico el ciberataque que estamos siendo víctimas hoy es un gran ejemplo de la diferencia en este campo la superioridad aérea y marítima de Rusia es abrumadora por lo tanto la correlación de fuerza según la doctrina militar del general Sokolovsky tal como lo planteó en el año 61 63 65 es favorable a Moscú y por lo tanto los generales y el Stavka o sea el alto mando ruso por su ministro Shoigu ha decidido recomendar que si hay que tomar acción es ahora otro otro factor es la ventana de actividad militar está abierta hasta finales de marzo esto es por el deshielo ahora mismo está el el suelo congelado y los acorazados pueden moverse con facilidad y las tropas una vez si alguien ha vivido en Rusia o en Ucrania se da cuenta que al final de marzo y hasta finales de mayo es un barrizal si sales 50 kilómetros de Moscú o San Petersburgo entonces esto se cierra hasta mediados de junio y la primavera rusa es una oportunidad para el diálogo una vez que llegue el verano a finales de mayo volverá la temporada de actividad militar y por lo tanto puede haber más opciones abiertas a Moscú el cuarto punto Ucrania está mucho mejor preparada que en el 2014 pero aún así según las fuentes más solventes por ejemplo el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos estima que si hay una ofensiva general Ucrania podría durar entre tres días y dos semanas por lo tanto una vez establecidos estos pequeños parámetros tres observaciones generales que quisiera colaborar para posiblemente animar la discusión una cosa que me sorprende es el cheque en blanco que la comunidad internacional ha dado aquí es sorprendente y puede causar complicaciones por ejemplo si el alto mando o el presidente ucraniano decide recuperar Crimea aprovechando que tiene el apoyo internacional puede ser una opción si se ve apurado si su régimen está bajo amenaza el cheque en blanco que se ha dado es parecido al que el kaiser le dio al emperador austrohúngaro en el 14 en la crisis de Serbia de los Balcanes y ya vemos a donde nos llevó aquello la autoimposición de líneas rojas por la OTAN y Estados Unidos o sea Biden y el secretario Stoltenberg imponen sus propias líneas rojas no dan opciones a la escalada o sea rompe con todas las prerrogativas de guerra limitada de Herman Kahn escalada Schelling tira por la borda a Kenneth Valls el rechazo de la guerra fuera de la OTAN limita mucho las posibilidades y sobre todo el efecto sobre el Stavka y sobre Putin sobre cómo puedo decir bueno pues si tú no me vas a amenazar con quitarme la casa pues te puedo quitar la cocina a ti en fin un poco el rechazo a aceptar las propuestas de Moscú que analizó en diciembre y luego como base de negociaciones yo mis amigos me conocen yo fui un bean counter o sea mi tesis doctoral fue sobre SALT strategic arms limitation talks y duraron tres años y fueron conversaciones en Helsinki y en Viena y las posiciones del embajador Boronsov y Gerard Smith fueron totalmente maximalistas desde el año 68 hasta el año 71 el acuerdo se firmó en mayo del 72 estas negociaciones primero hay que aceptar y si realmente queremos negociar y romper esa ventana de actuación lo mejor es proposición contraposición hablar ver como se hablar buscar un vocabulario común de que estamos hablando como definiciones eso lleva mucho tiempo y se lo digo por experiencia que en la ONU he pasado mucho muchos meses en este tipo de borradores luego la falta de claridad y voluntad política del apoyo a Ucrania y la acción coordinada se ofrece un cheque en blanco pero no se dice cómo se va a cobrar no se dice qué cantidad tiene ese cheque cuándo vence ese cheque se está jugando como dice mi gran amigo Florentino con de cara a la opinión pública y no de cara a realmente la oposición que está enfrente que es y en ese en ese aspecto la propaganda rusa y la narrativa rusa tiene más ventajas que la nuestra porque porque ellos controlan el diálogo y tienen un centro centralizado de control de mensajes cuando aquí hay 27 por lo menos y quizá alguno más la apuesta de sanciones incrementales como única y ejemplar medida de respuesta a las iniciativas de Moscú sanciones incrementales las sanciones se lo digo por nunca funcionan y suelen consolidar a líderes autoritarios y crear resentimiento en la ONU tenemos algo de experiencia de eso y se lo puedo asegurar yo por ejemplo he hecho dos tours de Irak y lo que más me echan en cara me echaban en cara perdón ya estoy jubilado lo que más me echaban en cara era por qué nosotros firmamos o apoyamos esas sanciones tan brutales que no solamente consolidaron a Saddam Hussein sino que destrozaron el país durante varias generaciones tres puntos a considerar en cómo se está gestionando esta crisis Occidente la OTAN y Estados Unidos también Europa como decía Florentino nos miramos al espejo vemos cómo reaccionaríamos nosotros ante las medidas que nosotros mismos proponemos en cambio de entender cómo lo ven ellos entonces a nosotros unas sanciones nos aterran porque un bajón de nivel de vida de un 5% para nosotros es un desastre pero créanme ustedes para el resto del mundo es lo que pasa en un año malo y posiblemente anecdótico en algunos países yo he vivido en Zimbabue y en un año que estaba viviendo ahí se perdió el 30% del PIB y Mugabe siguió resistiendo y haciendo sus mítings también confunde la empatía con la simpatía y en el ambiente de histeria imperante no se quiere ver la realidad de cómo Moscú reacciona o deja de reaccionar porque nosotros estamos obsesionados con penalizar cuando las medidas que exigen en general y se vio en el discurso de 72 minutos es que ese hombre que está ahí está claramente necesita legitimidad necesita prestigio necesita que le escuchen por eso obliga a su consejo de seguridad y a todos sus ministros a sentarse delante de él y explicarle uno a uno por qué su análisis es el correcto entonces hay que sentarse con él hay que reunirse con este señor y dar la legitimidad ahí el presidente francés ha sido muy astuto porque le ha dado la grandeur de la France le ha dado el decir venga usted a París haga lo que tenga que hacer tal usted habla con nosotros la comunidad los generales blancos vinieron a Francia tal eso es lo que necesita entonces hay que olvidarse hay que echar un paso atrás y decir esto no es personal esto es business esto es un negocio esto es diplomacia esto no es una transacción comercial la naturaleza del problema es un problema que ya hemos estado ahí y seguimos ahí el problema estaba en el 2008 en el 2014 ahora en el 2022 y parece ser que no hemos aprendido nada de esas crisis que el poder blando el poder blando solo tiene efectivo si hay complementar con el poder duro y otras medidas solo el poder blando no soluciona nada porque realmente si solo tienes la zanahoria y no das el palo no hay incentivo yo he estado en un internado en varios internados y le digo que el el poder blando soluciona bien poco era el poder duro el que nos nos mantenía claramente y luego la falta de claridad y la certeza de que primero hay que castigar a Rusia para luego fortalecer una posición las agendas distintas se están siendo aprovechadas con esta crisis para fomentar distintas y esto es le da una ventana de oportunidad a Moscú para entrar y dividir y vencer vamos a mirar complementando lo que lo que ha dicho el el almirante muy hábilmente tres posibilidades salidas de la crisis escenarios todas dentro por supuesto de evitar la guerra regional esa no la vamos a considerar entiendes el primer escenario es una vuelta a 2008 2014 con esteroides se puede llamar lo que se llama slow burn scenario Rusia mantiene sus tropas dentro de las provincias rebeldes como bien se ha mojado yo comparto su análisis en este en este punto y durante semanas y meses va dinamitando la economía ucraniana va dinamitando el régimen ucraniano la cohesión de los aliados y al mismo tiempo paralelamente negocia de marzo a mayo y luego puede tener la opción de como dicen los rusos cortar rodaja rodaja la calvasá el salchichón ucraniano la segunda es una victoria táctica de la OTAN y de Estados Unidos a costa de los europeos con un alto fuego negociado aparte de Europa que al mismo tiempo sería a principios de marzo y que le daría territorios adicionales a las repúblicas o posiblemente a Rusia el tercer escenario sería una partición negociada o con una pequeña invasión de Rusia entre la zona ruso parlante la que pertenecía al imperio zarista y la ucraniana parlante que era la que pertenecía al imperio austrohúngaro y Kiev convertido posiblemente en el nuevo Berlín con una separación y luego está el escenario cuatro que siempre en la ONU lo tenemos que hacer que es viene la paz celestial y se retira la Rusia y todos volvemos a celebrar San Valentín o San José o lo que nos toque celebrar luego tenemos unas señales que creo que hay que tener en cuenta y posibles movimientos la Unión Europea podía por ejemplo revertir una de las acciones que podría tener es revertir su abandono del Sahel a Wagner y a los mercenarios rusos y hacer una campaña firme para demostrar que ahí ahí si puede porque eso es tan pequeño y sería un esfuerzo tan pequeño que podría demostrar que sí la política de defensa y cooperación puede funcionar y sería el ejemplo el test case para poder tener ambiciones mucho más grandes segundo consolidar a China como posible mediador el ministro de exteriores chino hizo una proclamación posiblemente increíble en el sentido en el sentido de que apoyó la soberanía integral de Ucrania yo en eso si estuviera en el piso 38 o en el 23 en Nueva York diría que eso es una oferta de posible mediación o posible backchannel para tener conversaciones entre con los rusos para poder modificar el comportamiento y Vladimir si escucha a los chinos y si les tiene aprecio porque recientemente China apoyó mucho en la crisis de Kazajstán y a su aliado Comar Tokayev y posiblemente también en el aspecto de Oriente Medio también hay una oportunidad que puede hacer que es desligar la crisis y aprovechar la crisis iraní ahora mismo se está negociando el posible sorpaso del 60% de capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán solo le queda un 32% más un 32% más y atiren la bomba entonces estamos en un momento crítico de esta negociación en el cual Teherán yo he vivido en Teherán un año he sido representante de la ONU ahí y si a países que escuchan los iranís no es al pequeño ni al gran Satán sino escuchan a los chinos y escuchan a los rusos y también escuchan a sus vecinos regionales pero sobre todo se necesitan a los rusos porque en el proceso de tecnología y en el proceso de avance que ellos quieren hacer son los rusos los que los que les van a apoyar y luego parriendo para mi casa o mi antiguo trabajo en Irak y en Siria y en Libia son problemas en los cuales los rusos tienen una gran contribución que hacer invitemosles a participar en la solución vamos a como decía el FDR si se trata a Uncle Joe como uno de los nuestros acabará siendo uno de los nuestros pues vamos a intentarlo con ellos finalmente tres conclusiones y siento mucho tener que aburrirles en esta tarde tan bueno ya no es soleada pero bueno la zanahoria y el palo funcionan si estás preparado a utilizar ambos la disuasión es una ecuación compleja las sanciones no funcionan hay que ganar tiempo y hay que hacer gestos e iniciativas que son más productivas o sea hay que pensar en positivo no hay que pensar en negativo segundo hay que entender que el mundo jovesiano ha llegado para quedarse la burbuja kantiana en la cual vivía Europa y Occidente funciona en relaciones entre estos países pero no con el resto del mundo el resto del mundo hemos vivido en otra realidad no es la misma realidad que se vive aquí allí las ecuaciones de poder son reales y son equilibrios de fuerza el resto del mundo ya vive en el realpolitik Alemania ha empezado a pensar así y ha tomado una decisión hace unos días que también pasó desapercibido ha decidido poner el 3% de su producto interior bruto en su presupuesto de defensa que es lo que viene reclamando la OTAN desde hace es el momento de que todos los gobiernos europeos uno tras otro tomen esa decisión porque tú dices pues estoy muy preocupado y dice bueno pues usted no está muy preocupado porque si gasta el 0.23 del producto interior bruto en defensa y tiene un ejército que sólo puede desplegar 1200 soldados durante sólo tres semanas yo no le voy a creer que usted está preocupado por el problema ¿eh? empiece usted a preocuparse y ya recibimos ayuda y luego esta crisis es una oportunidad después de las grandes crisis como Cuba en el 62 el DEFCON 2 del 83 las potencias aprovechan para negociar porque han visto como se dice aquí en España no las orejas al lobo y entonces hay acuerdos y se impulsan se impulsan las negociaciones y basado en la realidad no en lo que nos gustaría que fuera la realidad la nostalgia es preciosa en Navidad y en los cumpleaños etcétera pero el mundo es real y entonces que nos gustaba la hoste bueno pues muy bien duró lo que tuvo que durar pero ahora hay que modificarla que nos gustaba el acuerdo de INF pues efectivamente era un buen acuerdo pero ahora es el momento de volver a empezar como en 1969 tras la ofensiva de TET y Checoslovaquia ambos Washington y Moscú entran en el proceso de control de armamentos que les hablé antes que fue mi tesis no quiero ser como estos vengo aquí a hablar de mi libro pero en esos momentos en los cuales ambos tuvieron una crisis estructural dentro de su régimen es cuando empezaron a decir hay que buscar un sistema en común y hay mucho de que hablar por ejemplo aceptar la apertura rusa dar una respuesta porque se tiene que renovar el ABM el acuerdo antibalístico START medidas de confianza militar una nueva era dorada de control de armamentos puede venir en los años 20 con conferencias de Viena Helsinki Ginebra porque no Madrid porque no hay iniciativas de este tipo incluir en la nueva realidad a los nuevos actores lo que vuelvo a decir antes nos miramos en el espejo nuestra burbuja kantiana nos llevamos muy bien Canadá Gran Bretaña España Estados Unidos no ahora hay nuevos actores está China está la India está Irán está Sudáfrica está Brasil y estos tienen que colaborar para el marco institucional del siglo XXI que las reacciones con unas nuevas normas adaptadas el gran éxito de después de la segunda guerra mundial es el marco tejido por los Estados Unidos y las potencias de un marco institucional que civiliza las relaciones entre los países y me gustaría finalizar con una cita del sin duda nuestro mejor secretario general que ya hace 60 años que falleció en la jungla de Zambia Doug Hammersholt él decía una frase muy buena las Naciones Unidas no están aquí para llevar a la gente al cielo sino para prevenir de que caiga en el infierno este sería nuestro objetivo y nuestra elección para después de esta crisis muchas gracias muy amables por su paciencia muchas gracias Andy me rejuvenece escucharte porque hacía creo que décadas que no escuchaba la expresión beans counter por otro lado mi tesis doctoral no fue sobre beans counter sino sobre políticas exteriores de franco y una de las conclusiones sea las sanciones fortalecieron el régimen de franco por eso cada vez que digo hablar en diplomacia de sanciones pienso en una claudicación preventiva de entrada estamos rindiéndonos porque si solamente hablamos de sanciones es que ya nos hemos rendido pero bueno Nicolás de Pedro bienvenido sabíamos que iba a llegar tarde porque venía de comillas y tenía unas clases y demás o sea que ha llegado a tiempo vaya por delante y llegas a tiempo para entrar en materia en temas complicados yo bueno todos conocemos que de un tiempo a esta parte el concepto dominio es un concepto clásico de origen inglés no se refiere a las a los tradicionales tres tierra mar y aire sino que más o menos son seis hay una discusión con la gente de aviación sobre uno de ellos pero bueno al tierra mar y aire sumamos espacio dependemos de satélites que están orbitando hay un campo de batalla fundamental que es el campo cibernético que va a más y un campo fundamental que es el campo de desinformación a pesar de que sabemos esto cuando leemos el periódico y y constatamos que una pieza de artillería ha lanzado un proyectil pensamos que estamos ante un acto de guerra pero cuando leemos que se ha producido un ciberataque cuyo objetivo no es el delito sino la destrucción o cuando nos informamos de una operación de desinformación por ejemplo lo ocurrido por Rusia durante el debate sobre el referéndum en catalán obviamente lo asociamos a temas de seguridad o semejantes pero no lo vinculamos a guerra posiblemente Rusia es el país donde sus fuerzas armadas van más por delante en lo que es la reflexión sobre el futuro de la guerra siempre hablamos de la doctrina Grasimov Grasimov es el jefe del estado mayor de las fuerzas armadas rusas hace ocho años creo y previamente fue el subjefe o vicejefe por lo tanto lleva toda la vida allí y es el gran pensador el hombre que sencillamente ha puesto al día lo de siempre la estrategia no cambia tanto pero la tecnología sí y por lo tanto el esfuerzo de un estado mayor es acompasar los principios básicos del uso de la fuerza con los medios y circunstancias que se dan yo te he oído decir o creo haberte oído decir que ellos que los rusos sí utilizan la palabra guerra en ruso en sus documentos internos en sus conversaciones cuando hacen referencia a todo esto por lo tanto los rusos no tienen duda de que están haciendo la guerra al otro lado nos encontramos a un presidente de Estados Unidos con muchísima experiencia en política exterior yo creo que en la historia de Estados Unidos ningún presidente ha estado tantos años en las comisiones senatoriales dedicadas al tema como es el caso de Biden pero es un hombre que llega a una edad ya un poquito avanzada para lo que es el día a día de tensión de lo que es la Casa Blanca y sobre todo que ha perdido el control de las dos cámaras en el Capitolio es un hombre que ha aceptado la derrota en Afganistán y que por mala gestión a la derrota ha sumado el ridículo en una retirada en política internacional el ridículo tiene un precio la autóritas en las personas es un tema clave en los estados es mucho más importante que en las personas hoy la falta de prestigio de Estados Unidos está ahí y no casualmente en este momento en que Estados Unidos vive una tensión cultural muy fuerte el presidente es débil en el Capitolio la imagen de Estados Unidos está por suelos Rusia ha considerado que era el momento de golpear ¿cómo valoras este equilibrio de una Rusia en términos económicos muy limitada a pesar de tener gas y petróleo su economía no es mucho mayor que la española pero muy dispuesta a utilizar porque sabe cómo hacerlo y sabe lo que quiere y en Estados Unidos que sigue siendo la potencia de referencia pero que está en un momento de despiste estratégico fundamental bueno muchísimas gracias Florentino por tu magnífica presentación e introducción del tema que la verdad que casi me apetecía que siguieras y callarme y aprender porque la verdad que ha sido una introducción al tema magnífica no cuela bueno antes de nada mil gracias por la invitación siempre encantado de colaborar con la Francisco de Vitoria y con el Centro de Seguridad Internacional y aunque ya estaba previsto y era inevitable pero igualmente me disculpo por el retraso aunque era era inevitable la verdad tal como plantea el tema Florentino a ver yo estoy muy de acuerdo y evidentemente estamos ahí y es una dificultad en términos de comprensión yo creo que todavía en este lado en Europa Occidental o en el mundo occidental o en la comunidad orea Atlántica todavía tenemos muchas dificultades para comprender esto es muy interesante por ejemplo hoy 23 de febrero de 2022 con aparentemente en este momento una columna de blindados rusos avanzando hacia Jarkiv y otra hacia Mariupol ya veremos si es así o no pero al menos eso es lo que parece que está pasando todavía la posición dominante en Bruselas y las capitales es de perplejidad y de esto no puede estar pasando porque no tiene sentido y claro está pasando porque estamos viendo ya veremos si llegan hasta ahí que yo creo que sí pero bueno esto habrá que esperar unas horas para verlo y es precisamente por algo que también comentaba Andrés que hay un poco esta negación de la realidad jovesiana del mundo y un poco el ecosistema darwiniano en el que estamos y en el que hay una competición feroz y que algunos califican de guerra y esto como apuntaba Florentino en el digamos en el ecosistema del Kremlin cuando hablan sobre la situación en la que se encuentran con respecto a la comunidad ahora atlántica es guerra que podemos decir es guerra política que no está aún en su fase de enfrentamiento armado y de digamos de guerra abierta y de si ves un barco enemigo hundirlo no estamos ahí pero estamos en eso en un entorno en el que las fronteras entre paz y guerra son difusas y estamos ahí y en el que se pueden conseguir objetivos estratégicos de gran alcance que antes se conseguían por medio de las guerras sin llegar al enfrentamiento armado convencional ¿no? entre entre estados pero eso es y como apuntaba Florentino bueno pues uno de los pensadores de referencia en el ámbito ruso no es el único pero uno de los de referencia es desde luego el jefe del Estado Mayor Valery Grasimov que él y esto es importante entenderlo básicamente conceptualiza y habla de lo que cree que Occidente llevamos 20 años o 30 años haciéndoles a ellos o sea desde la perspectiva de los rusos que es la comunidad estratégica del Kremlin a lo que me refiero no al conjunto de los ciudadanos rusos ni a los rusos que vivan entre nosotros ni demás no se trata de una cuestión étnica sino se trata de una determinada comunidad estratégica alrededor de un poder que es el Kremlin en los últimos 20 30 años ellos están muy convencidos de que han pasado dos cosas que es una que Occidente de forma deliberada consciente y muy perversa ha querido humillarles aprovechar su momento de debilidad para quitarles lo que es suyo y que además les estamos haciendo la guerra por otros medios que es por medio de revoluciones de colores por medio de revoluciones que ellos para ellos son todo golpes de Estado y para ellos es importante entender una cosa porque ahora por medio de la desinformación a la que hacía referencia Florentino están consiguiendo infiltrar y colonizar muchos de nuestros debates y esto genera muchos problemas que ahora intentaré un poco dar unas pinceladas o escribir un poco y uno de ellos es que este concepto de revolución de color ha entrado y lo tenemos también ahora y en el contexto que tenemos en Occidente en todos los países de contextos muy polarizados es particularmente problemático pero lo que quiero decir es que para ellos esto empieza con las revoluciones de terciopelo en Europa Central y Oriental o sea que a ellos tampoco les confiere legitimidad y la narrativa dominante en el Kremlin ahora sobre el final de la Unión Soviética ya no es ni siquiera que la Unión Soviética acabó porque no tenía legitimidad y porque en fin no proveía bienestar y felicidad y satisfacción a sus ciudadanos sino porque la CIA utilizando una quinta columna de traidores consiguió poner fin a eso porque esta famosa cita de Putin de 2005 de la caída de la Unión Soviética como la gran tragedia es la gran tragedia geopolítica ellos no están echando de menos ni al Partido Comunista ni el tiempo cuando había que ir con una cartilla y conseguir dos barras de pan tres litros de leche y no sé qué esto evidentemente no lo echan de menos lo que se echan de menos es esta idea de la grandeza y de nosotros somos muy poderosos y estamos al mismo nivel que Estados Unidos y nos sentamos en un lado y otro de la mesa juntos para debatir todo esto o debatir los grandes asuntos mundiales y entonces bueno ellos llevan o sea desde el intensamente es muy importante unas manifestaciones que hay en Moscú en diciembre de 2011 después de unas elecciones parlamentarias que se producen en diciembre después de que en septiembre se anuncie que Putin y Medvedev anuncien públicamente que van a permutar posiciones otra vez o sea bueno otra vez no que van a permutar posiciones que Medvedev volverá a ser candidato para digamos el partido Rusia Unida y Putin volverá a la presidencia en marzo de 2012 eso genera una reacción espontánea muy fuerte sobre todo en Moscú pero la vida política de Rusia con todo lo grande que es Rusia todo se decide en Moscú para bien o para mal tiene cosas buenas y cosas malas y la vida política es lo que pasa en Moscú y eso está relacionado también a su vez con la primavera árabe que si no sé si recordaréis que digamos la perspectiva inicialmente fue saludada con simpatía desde Occidente como mira la juventud árabe protesta porque bueno están cansados es normal son una población muy joven en países del norte de África sobre todo con regímenes que llevan ahí desde los años 60 o 70 y sin ninguna perspectiva vital etcétera responde a eso y esa visión un poco optimista también la tenía Medvedev que Medvedev es interesante porque es de los pocos que no viene digamos del KGB y no tiene una es un poco un perfil distinto a pesar de que lleva con Putin desde los años 90 en los tiempos de San Petersburgo pero es un poco un perfil distinto y bueno pues es un poco digamos está menos en control de sí mismo quizás entonces él hizo alguna declaración un tanto de mostrar simpatía con el tema de las protestas en Tahrir en Egipto mientras que claramente Putin lo ve como esto no es más que una continuación de lo que ya hemos tenido antes hemos tenido en el centro y este de Europa después en el espacio postsoviético y ahora esto y que en última instancia solo persigue llegar al Kremlin y esto es probablemente un factor que acelera su retorno en 2012 y esto es importante porque esas manifestaciones es las que hace que el régimen se transforme en buena medida hasta entonces Putin todavía aunque cultivaba diferentes digamos narrativas y siempre una cosa una característica suya es que le gusta dejarse todas las opciones posibles sobre la mesa y siempre tener poder decidir pues ahora hago esto ahora hago aquello y elijo siempre nunca es que me he quedado sin opciones entonces siempre había cultivado diferentes narrativas pero había una que era muy dominante que era que esto es un poco una modernización autoritaria un régimen como ha habido tantos otros en muchos sitios incluida España pues un régimen que es autoritario pero que moderniza el país y al final bueno pues eso es su legitimidad deriva de ahí a partir de entonces es cuando cambia y empieza a cambiar y empieza a decir bueno esto no vamos a ser ya una necesariamente ya no vamos a imitar el modelo ya no queremos ser como ellos o sea ya claramente venía de antes por supuesto hay muchos matices y muchos digamos requiebros en toda esta historia pero básicamente ahí es claramente la ruptura de no vamos a ser como ellos y bueno y empezar a esta idea y esto el problema es que están a ver yo no me puedo meter en la cabeza de las personas que están en el Kremlin obviamente esto es una limitación desde el punto de vista científico analítico irresoluble como seres humanos pero pero mi impresión hablando con gente de todo el ecosistema del Kremlin es que ellos están genuinamente y firmemente convencidos de que este plan para atacar Rusia desde dentro existe y es real y es una amenaza existencial y entonces desde entonces lo que hemos visto en los últimos 10 años ellos creen que básicamente se están defendiendo y de hecho utilizan a veces la expresión de les vamos a dar a probar de su propia medicina todas estas cosas que hemos visto en los últimos 10 años de injerencias aquí y allá y en todas partes responde a eso y la idea es ah pues ellos nos hacen esto nosotros vamos a hacer lo mismo y entonces por eso empiezan a tratar de infiltrar los debates colonizar debates en todas partes cooptar voces de una manera o de otra cultivar aliados no necesariamente aliados ideológicos en el sentido que lo entenderíamos nosotros sino cualquiera que pueda ser útil a nuestros intereses por eso pueden alimentar al mismo tiempo grupos de extrema izquierda o de extrema derecha o el Black Lives Matter o una milicia neonazi porque da igual eso tiene un potencial desestabilizador es bienvenido o sea no es no es un criterio no es nosotros solo apoyamos a quienes defienden la democracia porque son nuestros a quienes consideramos bueno pues los más legítimos y lo que nosotros queremos y ese es bueno el entorno al que llevamos los últimos 10 años con el gran problema esto evidentemente también pasaba en la época soviética era la que se llamaban las famosas medidas activas de los soviéticos la gran diferencia es el contexto y el entorno en el que opera en la época soviética para colar una una historia de desinformación en el caso uno de los más conocidos lo de la operación infection ¿no? para hacer convencer a la opinión pública occidental que el virus del sida lo había creado la CIA en un laboratorio eso les cuesta si no me fallan la memoria alrededor de 6 años o sea desde que ponen la noticia desde la que la plantan ¿no? que se dice en inglés que plantan la noticia en un medio en la India y eso del medio en la India pasa a medios en diferentes países africanos y de ahí acaba llegando a la prensa local de Estados Unidos es más o menos un entorno de 6 años pero ahora seguro que todo el mundo bueno la verdad sois muchos muy jóvenes pero lo habréis oído esta historia ¿no? esta historia que conoce todo el mundo o sea que luego la historia acaba teniendo todo el mundo la ha oído al menos una vez digamos esta esta hipótesis ¿qué ha cambiado ahora? internet obviamente la digitalización de la conversación pública y sobre todo las redes sociales y ahora las democracias vamos con el a pie cambiado y todavía no nos sabemos adoptar a este entorno entonces digamos todos los factores juegan en contra nuestra en este momento en los años 90 había un enorme optimismo tecnológico entonces era y sobre todo con la administración Clinton yo creo que es la paradigmática de esto es cuanto más y Joseph Knight digamos sería un poco la figura yo creo de referencia ¿no? es todo lo que sea difundir la tecnología es bueno por definición es bueno entonces todas las autopistas de información que pongamos ¿no? de toda la fibra óptica que pongamos en África es bueno porque les hará más conectados todo el mundo se va a beneficiar de esto unos antes más rápido evidentemente los que tienen ventaja y otros después y se daba por hecho que que se preparen las dictaduras digamos vienen malos tiempos para los dictadores ¿por qué? porque no van a poder controlar la información y esto yo creo que se ha mantenido más o menos pues un poco quizás la primavera es un poco el pico y el final de esto ¿no? si recordáis se la conocía como la revuelta de Twitter ¿no? porque todo iba era por Twitter que también a su vez convence a los rusos ¿no? de que está claro son servicios de inteligencia porque esto no es más que un mecanismo artificial ¿no? ¿qué hemos descubierto ahora en los últimos 10 años 5 o 10 años ¿no? que estamos descubriendo ahora con esto que ese entorno tan abierto que hemos creado nos hace mucho más vulnerables a nosotros ahora de lo que pensábamos ¿por qué? ¿qué están haciendo Rusia y China? cerrar sus ecosistemas China se está cerrando y Rusia igual o sea en Rusia ahora hay mucha menos libertad hay muchas menos posibilidades de las que había hace 10 años y están en ese proceso y no es casualidad bueno pues que en esta misma semana mientras están invadiendo Ucrania le vayan a meter otros 15 años a Navalny y si le hace falta le metrán 25 o sea están cerrando su espacio ¿por qué piensan? ellos están viendo si yo puedo llegar hasta la cocina del otro el otro también va a poder llegar hasta la mía y entonces están jugando a eso y en ese entorno tienen ventajas en el corto plazo porque como son regímenes autoritarios bueno pues tienen mucho más margen ejecutivo y de yo puedo hacer lo que quiera y aquí nadie me dice nada ¿no? juegan con otras cartas obviamente nosotros no podemos hacer eso y en Occidente lo que ha pasado es que con con el auge de expansión de Internet ha quebrado el modelo de negocio de los medios tradicionales y se ha perdido su labor de filtro entonces antes los medios tradicionales digamos lo que hacían eran jerarquías utilizaban la conversación pública entonces lo sabía de una ideología de otra y siempre hay una tensión en la democracia ¿no? entre los medios su relación con el control o sea con el poder político bueno esto es una tensión constante y ya está y funciona así está siempre digamos ajustándose en las democracias pero ahora los medios no diré que son irrelevantes ¿no? sobre todo las televisiones no lo son pero han perdido digamos no son desde luego no son los únicos que juegan en esto están las redes sociales y ahí es lo que estamos viendo ¿no? el alcance sistemático brutal y masivo en el ecosistema digital y ahí no hay nada comparable nosotros no hacemos nada entonces cuando se habla de que hay dos bandos ¿no? ahora con el tema de Ucrania igual sea en el ecosistema digital o en el ecosistema digamos real físico cinético que no lo hay no lo hay porque para nosotros ni siquiera estamos en eso nosotros todavía vivimos en el mundo kantiano y en el mundo en el que la guerra es inconcebible entre otras cosas ¿no? sea cinética sea de enfrentamiento físico o sea en el ámbito digital y lo único que hacemos es aplicar medidas un poco de reactivas y de intentar apagar el fuego vemos que el fuego va muy alto bueno intentamos controlarlo pero esto ya veremos ¿no? digamos el contexto no es nada nada propicio entonces si esto y por conectarlo con Ucrania ¿no? ¿por qué están haciendo ¿por qué está ahora Rusia digamos lanzando esto sobre Ucrania? me disculpo por si digo algo que ya habéis comentado y hay repeticiones me disculpo de antemano pero ¿por qué ahora? yo creo que por dos razones una tiene que ver estrictamente con Ucrania y es que en Ucrania los rusos en el o sea en 2014 ellos interpretan en esta clave que les estoy diciendo esto es un golpe de estado no tiene ninguna legitimidad porque ellos no le reconocen ninguna legitimidad la protesta que puede haber en la calle o malestar de la ciudadanía ¿no? sea en Ucrania o sea en Bielarús como hemos visto desde el verano del 2020 de hace año y medio si está pasando esto es porque alguien lo está manipulando no puede ser que responda a algo orgánico genuino entonces en 2014 que es bueno una forma de parar esto es bueno está lo de Crimea que es un poco especial ¿no? vamos a aprovecho que el vecino está descomponiéndose y me quedo un trozo de su territorio que me interesa y lanzan esto que era un poco la primera era rusa la operación no borrasía que era unir desde Transnistria Odessa toda la franja sur y este del país y ellos intentan organizar que haya revueltas al estilo del Maidán por toda esta franja pero no sucede y esperan que haya estas revueltas y que esta población que salga ahí a protestar pide la intervención humanitaria de Rusia para repetir escenarios como Kosovo o lo que fue Osetia del Sur etcétera esto no sucede y solo consiguen enraizar su control sobre dos porciones de territorio de Donbass que es más o menos lo que controlan todavía hoy 23 de febrero a las 7 de la tarde vale entonces esto pasa esto durante ese verano del 2014 Ucrania hay un momento que cree que puede recuperar el conjunto de o sea acabar con el problema por vía militar y se produce durante hay dos intervenciones de las fuerzas regulares rusas que le infligen dos retras severas a los ucranianos todavía no está muy claro cuántos matan en la batalla de Lobais en agosto del 14 pero vamos entre 300 y 2000 o 3000 o puede que más en 24-48 horas o sea una cosa bastante de bastante intensidad no es casualidad que esa batalla después de la de Valt se ve en febrero del 15 son las que preceden a la firma de los dos protocolos de Minsk que son con los que Rusia le retorce el brazo a Ucrania y le hace firmar eso entonces en ese momento Rusia piensa que con esto que tengo ahora por lo menos bloqueo la situación o sea Ucrania ya no puede hacer nada no porque los rusos y esto también es digamos la simetría de percepciones que tenemos nosotros nosotros quiero decir la comunidad ahora atlántica la idea era en 2008 Ucrania le decimos esto pero no van a entrar en la OTAN y ni en el 14 ni desde luego ahora nadie estaba pensando en invitarles a entrar pero Rusia está convencida de que es prácticamente inminente o en OTAN o en Unión Europea o sea su percepción es muy distinta entonces con eso piensa que lo bloquea ¿por qué interviene ahora? porque en estos ocho años lo que se ha consolidado es un patrón que desde Kiev lo ven con cierta distancia hay una relación cada vez más estrecha con algunos países de la OTAN significativamente Polonia y el Reino Unido entonces piensan que Ucrania se está otanizando la sociedad está cambiando lo estamos perdiendo esto puede acabar siendo irreversible y al mismo tiempo ven una ventana de oportunidad a la que se estaba refiriendo Florentino que tiene que ver con el cómo de la salida de Estados Unidos de Afganistán las escenas del aeropuerto de gente cayéndose los aviones esta salida desordenada y tan mal planificada en Moscú la interpretan como un síntoma evidente de declive de debilidad y de falta de compromiso de Estados Unidos incluso con sus propios aliados y lo ven también como un incentivo al mismo tiempo la administración está todo el rato lanzando el mensaje de que solo me interesa China y el Indo-Pacífico que está muy bien pero no hace falta decirlo todos los días de la semana 60 veces cada día porque entonces le estás diciendo a otros adversarios que tengas que tu incentivo para hacer o sea que vas a estar más dispuesto a negociar a hacer concesiones porque como no te interesa pues seguro que vas a estar dispuesto a negociar algo entonces ven al mismo tiempo esto a la administración Biden la ven como débil básicamente y luego ven que Estados Unidos tiene todo esto es una sociedad fracturada y muy polarizada en este momento y al mismo tiempo pasa lo mismo algo parecido en Alemania cambio de gobierno Francia entra en periodo electoral y ellos juegan a esta carta entonces ven una ventana de oportunidad y dicen yo ahora voy a subir mi apuesta y ha cogido a todo el mundo con el pie cambiado porque precisamente eso porque vivimos en el mundo kantiano yo con todo el mundo que hablo de ambiente de burbuja de Bruselas o en las capitales del lado occidental de Europa todavía le sigue pareciendo inconcebible que pueda haber una guerra o que Rusia pueda recurrir a la fuerza para hacer imponer su voluntad en Ucrania la mala noticia bueno la peor noticia por supuesto es para los ucranianos que son los que van a llevarse la peor parte en este asunto obviamente pero también los europeos porque lo que Rusia está queriendo cambiar también es obviamente el orden de seguridad europea si es que existe o digamos la dinámica del continente europeo o la metáfora que queramos emplear para describir en fin el equilibrio de fuerzas en Europa porque lo que está pidiendo Rusia es que se desarme la OTAN y aquí en España que digamos tenemos un pozo potente de antiamericanismo y antiaatlantismo transversal a izquierda y derecha en muchos ámbitos y que la OTAN no es una organización que caiga particularmente que no genera una especial simpatía en muchos sectores de la sociedad española pues hasta se puede ver con cierta distancia y demás pero que cambie ese equilibrio de fuerzas no nos llevará de nuevo a un mundo kantiano más pacífico y estable o es muy poco probable que eso sea así porque Rusia como comentaba Florentino es un país cuya economía pues bueno está entre la España y la Italia entonces decimos bueno pues no será tan fuerte pero es que no funciona para nada con nuestros parámetros es el país que más gasta de Europa en defensa además gasta desde 2008 una de las elecciones que extrae de la guerra de Georgia es yo he ganado porque somos 200 contra 1 pero no porque yo digamos que me haya desempeñado mejor en el campo de batalla han invertido mucho e igual no han conseguido el 100% de sus objetivos pero desde luego ellos están muy convencidos de que están alcanzando mucha solvencia operativa y ventajas en determinados ámbitos si es verdad o no bueno ya lo veremos pero ellos están muy convencidos de que tienen determinadas ventajas tecnológicas ahora en algunos segmentos es decir gastan más y no solo gastan más y mejor sino que además están dispuestos a utilizar el instrumento militar como un elemento de proyección de fuerza y de conseguir objetivos políticos y además se sienten más cómodos desde luego que cualquier líder europeo en un contexto de tensión ninguno salvo los británicos y algún otro se sienten demasiado cómodos cuando hay tensión militar y hay algún tiro que se oye de fondo esto digamos ahí juegan con esas ventajas y voy concluyendo dos minutos y concluyo ahora son invencibles invulnerables y entonces pues nada nos rendimos y ya está no y este es mi pequeño punto de discrepancia porque estoy muy de acuerdo con la mayor parte de tu análisis que has hecho pero no estoy tan convencido con cómo salimos de esta digamos cómo nos ponemos en otro entorno porque además veía que las cuartillas tenías en otro lado del unrestricted warfare de los chinos y lo estaba viendo y yo creo que los rusos están en eso en el unrestricted warfare bueno en muchos ámbitos el ideológico el económico en el ámbito informativo cognitivo en todos ellos y yo creo que creo dos cosas una que como ellos piensan conciben esto están convencidos de que están en sus servicios de inteligencia desde luego están convencidos de que están en guerra contra nosotros si estamos siempre ofreciéndoles acomodarnos a ellos solo lo interpretan como debilidad y en Rusia en la cultura rusa la debilidad no es buena o sea no es percibida no se respeta la debilidad tampoco el exceso de simpatía que eso para los españoles también es un tema cuando vas a Rusia porque tanta sonrisa no lo entienden esto de estar siempre sonriendo para ellos es síntoma de estupidez entonces si eres estúpido y débil no es buena cosa entonces ahí creo que tenemos que enseñarles más colmillo que no significa necesariamente enfrentarnos militarmente pero sí más colmillo con todo este ámbito en el de la desinformación y demás yo sé que es un asunto que todavía despierta controversia en el debate público pero mucho menos en el debate no tan público que es la cuestión de la injerencia en el asunto del referéndum ilegal de Cataluña y proceso separatista catalán si ellos hacen eso y no hacemos más que enseñarles nuestra sonrisa y vamos a sentarnos y ser amigos otra vez lo interpretan como debilidad y yo creo que hay que enseñarles más colmillo y hay que enseñarles colmillo en aquello que podemos porque ni estamos dispuestos ni queremos ir a una guerra ni nuestras opiniones públicas ni nuestros líderes políticos están en eso entonces hay que pensar con qué instrumentos contamos y yo sí creo que hay que dejarles al menos sin oxígeno diplomático y hay que dejarles sin oxígeno simbólico porque eso sí lo ven los rusos y sí que le resulta raro que Putin no esté porque en todas partes invitado y que no le invitemos a nuestros foros y que no sean bien recibidos en todas partes esto sí creo que es algo que se puede que se puede hacer y el segundo elemento que creo que también pensando en el a medio y largo plazo y termino es la última cosa que cuento evidentemente el mundo está cambiando y evidentemente hay que acomodar o hay que buscar algo con China la India desde luego o sea hay otros jugadores en la ciudad y eso es una realidad insoslayable y está ahí y Rusia también evidentemente sigue teniendo elementos que instrumentos que utiliza muy bien y sigue siendo un miembro permanente del Consejo de Seguridad o sea que sigue teniendo una potencia diplomática extraordinaria ahora bien la Rusia de Putin hoy nos parece eterna porque no hay nada más o sea en Rusia no hay nada más que Putin y el Kremlin más allá de eso no hay nada pero por eso también tenemos que pensar en ese en ese contexto porque si si alguno si nos hacemos la pregunta de bueno y el día después qué es una incertidumbre absoluta esa pregunta esa respuesta perdón la respuesta a esa pregunta no la tiene nadie porque porque y en Rusia los cálculos que hacen mucha gente son muy muy pesimistas incluso los de la oposición liberal si uno habla con alguien de la oposición liberal tú le preguntas bueno y tú qué crees que pasará el día digamos algún día la naturaleza aunque sea de forma natural pero bueno se acabará su régimen que no significa que cambie a Rusia porque es un tema mucho más profundo no es no es una cuestión de un individuo es una es una identidad política que está muy extendida y respuesta que me ha dado más de una ocasión alguno es no seguro que habrá una guerra civil que no tiene por qué ser eso pero lo que quiero transmitir es el pesimismo puede reemplazar a otra persona y que esté ahí otros 40 años y ya está o sea digamos puede pasar cualquier cosa pero está dejando un montón un reguero de conflictos abiertos uno de ellos va a ser Ucrania porque el respaldo y la amistad digamos la idea de los rusos son nuestros hermanos pues en la retórica oficial rusa puede ser esa pero en Ucrania no la compran y cada vez digamos todas las gráficas de piensa usted que podríamos tener más relación o como ve usted todas van hacia abajo y eso tendrá en función de cómo se desarrolla en las próximas horas días semanas pero eso va a dejar un pozo muy muy grande no ha habido ni un solo partido ni siquiera los considerados prorrusos en Ucrania que en estos últimos 30 años de independencia ha pedido la reunificación con Rusia ninguno no significa que no quisieran tener buenas relaciones y las relaciones humanas son otra cosa pero relaciones económicas pero estar gobernados desde Moscú no ha habido ninguno que pidiera eso en Bielarús que se está produciendo una anexión de facto o una absorción de facto más bien esta semana también la población que fue muy transversal en sus manifestaciones el último año y medio no parece que eso vaya en la línea de lo que estaba pidiendo la población de forma muy transversal y muy mayoritaria y luego quedan muchas otras cosas abiertas entre otras por ejemplo la de Chechenia que Chechenia es una cosa que damos por cerrada pero ahí hay un régimen feudal con un señor feudal que tiene una relación vasallática con Putin pero es una relación personal con el jefe del Kremlin no con la federación rusa en clave de derecho perdón 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 o sea que digamos que vienen curvas lo dejo ahí gracias bueno decía al principio que este es un acto que el centro de su vida internacional dedica al campus que es una cosa que no es un normal normalmente va dirigida a especialistas son en la mayor parte de las ocasiones actos abiertos pero para un público determinado por eso no quiero privar a nuestro distinguido público es decir al campus a nuestros alumnos la posibilidad de hacer cuantas preguntas consideren oportuno a los cuatro miembros de esta mesa uno desde su domicilio a orillas del mar negro y los otros tres aquí en presencia ¿alguna pregunta? yo tengo muchas preguntas por hacer pero por favor yo tengo una pregunta al general o sea ¿qué va a pasar? perdón ah al mirante al mirante ¿qué pasa nada? ¿qué pasa nada? ¿qué pasa nada? 10 minutos en fin yo tengo una pregunta sobre los países nórdicos como Suecia y Finlandia que sí que están en la Unión Europea pero que no están en la OTAN ¿qué va a pasar con ellos? o sea porque yo he visto como que debido a esa ofensiva rusa frente a Ucrania ahora ellos son más proclives a querer estar en la OTAN al final sí es verdad que perdemos Ucrania pero ganamos Finlandia y Suecia ¿no estaríamos ganando? no, no es para el mirante la pregunta es para el almirante general ¿hay algún miembro de la mesa que tenga especial interés? yo solo quería hacer un comentario sobre Suecia y Finlandia ya después del 2014 después de la ofensiva de la antigua crisis en Ucrania en el 2016 la propuesta del Parlamento sueco de volver a institucionalizar el servicio militar que lo habían suspendido en los años 90 y han vuelto y luego han hecho varias proposiciones de ley en las cuales están renovando su flota aérea y están integrando sus regimientos en brigadas de combate multidimensionales entonces ellos mismos lo que decía yo antes están tomándose la crisis en serio y están viendo escenarios porque ellos están muy acostumbrados en el caso de Finlandia ellos han hecho dos protocolos de cooperación uno con Estonia y otro con Suecia en el cual colaboran en el aspecto de que la relación que ha tenido Finlandia con la URSS y con Rusia ha sido muy peculiar el general Manerheim les hizo sangrar por la nariz en la guerra de invierno del 39-40 y los rusos saben perfectamente que Finlandia les puede dar un precio muy alto por cualquier intervención y esas son las lecciones que quizá podría aprender Ucrania y otros países regionales en hacerle el coste más caro para su política militarizada y de expansión o de pretender y tal respondiendo un poco a lo de Pedro de decir hay que aprovechar para enseñar el colmillo pero enseñarlo en sitios donde podemos morder y entonces yo hice un ejemplo no sé si estabas o no que era por ejemplo el Sahel en el cual puede ser una respuesta integrada porque como bien decía ellos miran con lupa todas las acciones y no ven casualidades y por lo tanto acciones concretas que hagan daño y que digan oye aquí estamos y estamos preparados para aguantar y aguantar el chaparrón y en ese caso Suecia es un gran ejemplo y Finlandia también de como posiblemente se puede actuar la pena la pena también es que dos de los países que están tres de los países que están tomando grandes acciones en esta crisis uno es Noruega que está cambiando todos sus esquemas de suministro de energía para compensar y quitar el arma de la energía a Rusia con Qatar que está ha pedido 20 barcos de liquid gas no sé cómo se dice en español para poder suministrar alternativamente y luego otro es el Reino Unido y de menor cantidad Canadá y Australia que están suministrando armamento tierra a los ucranianos para poder limar la superioridad aérea posible de los rusos un poco como si se acuerda de la guerra de Afganistán bueno pero es muy joven pero en los años 80 cuando se introdujo el Stinger en el año 86 que cambió totalmente la dinámica de la guerra y echó al general Levez por el puente de la amistad hacia Uzbekistán entonces eso es un poco no sé si te ayuda a entender muchas gracias más preguntas no sé si eres exactamente un reflejo del campus voy a leer preguntas que han llegado por internet ah bueno debo decir que yo había pedido a mis alumnos que resumieran en 240 caracteres cada una de vuestra intervención y creo que nunca es una presión más difícil porque subir vuestras intervenciones a dos líneas es complicado teníamos dos preguntas por el tiro que venían de nuestro Brasil por internet la primera es pregunta buenas tardes perdón muchas gracias por sus intervenciones estaba interesado en la vertiente económica del conflicto en concreto quería saber cuáles han sido las sanciones de la Unión Europea las anunciadas este martes qué entidad tienen y dónde se puede acceder a los documentos oficiales y la segunda es subir el presupuesto de defensa y comenzar a competir militarmente provocaría una carrera armamentística entre dos bloques claramente diferenciados no fue precisamente eso lo que llevó a la guerra fría no y una última tercera quién gana y quién pierde con la suspensión del gasoducto Nord Stream 2 muchas gracias puesto que la profesora Minosevic tiene que irse no sé si ella quiere responder alguna de las preguntas sí tengo que irme por otro compromiso bueno la primera pregunta respecto a las sanciones económicas la prensa española todos los periódicos tienen el seguimiento del conflicto de Ucrania en directo el país el mundo el confidencial ABC en cualquier de estos periódicos están puestos links de sanciones concretas lo que sí se ha insistido mucho que se trata sólo de primer paquete Reino Unido por su parte ha introducido sanciones a tres oligarcas y cinco entidades bancarias la idea es bloquear en esta primera fase el acceso de Rusia a los mercados financieros sobre todo y sancionar o prohibir la entrada de una serie de personalidades que están en un estrecho círculo alrededor de Vladimir Putin entre ellos se encuentra por ejemplo el ministro de defensa Shoigu María Zajarova que es la portavoz del ministerio de exteriores se encuentra pues en una de las listas incluso por supuesto Medvedchuk el hombre que vivía en que ya está sancionado por el gobierno de Kiev pero por ejemplo su madre y su mujer incluso están en estas listas lo más llamativo para mí porque esta es una lista de las sanciones y estoy muy de acuerdo con Andrés de hecho hay chistes en los Estados Unidos que después de golf el segundo deporte favorito son las sanciones que de esta manera de esta manera se piensa se ha subrayado muchísimo esta medida sobre todo en los Estados Unidos tomada de que a Rusia se le va a limitar mucho el acceso al mercado de la deuda y eso para mí es muy interesante porque por ejemplo la deuda del PIB de deuda rusa en comparación con el PIB ruso es el de 20% la deuda de los Estados Unidos es de 133% del PIB y podemos ir así de España Italia etcétera quiero decir que se trata de una medida que suena como muy contundente pero que Rusia ya varios años está en el modo de lo que ellos llaman la economía fortalecida ellos durante años se preparan para sanciones y sobre todo desde 2014 ayer Andrei Kortunov en un en un acto público un respetable analista ruso cuando le preguntó una persona pero bueno y sanciones que va a hacer Rusia las sanciones entonces él dijo para Rusia siempre ha sido más importante la supervivencia que la prosperidad quiero decir que la percepción rusa del conflicto de Ucrania es de vital Ucrania es de vital interés y los rusos y con esto Andrés tiene absolutamente razón piensan en otros conceptos y si hay que pagar un precio de lo que ellos consideran de interés vital para la seguridad nacional lo bueno calculan y creen que el beneficio puede ser mayor que las posibles pérdidas la segunda pregunta era de la guerra fría o tercera la guerra fría es la guerra fría es mucha guerra fría pero yo diría dos, tres cosas porque porque no tengo más tiempo pero lo que caracterizó la guerra fría es el choque ideológico entre dos bloques y luego vino el equilibrio del terror de la carrera armamentística pero sobre todo el equilibrio del terror del armamento nuclear la disuasión nuclear es la característica no la guerra fría no empezó por la carrera armamentística sino que forma una parte y aquí es interesante subrayar que la percepción de Rusia es lo que he dicho que no ha perdido la guerra fría que no sino que que esta acabó a través de una serie de acuerdos militares sobre armamento por lo que quiero decir que es un importante elemento de la guerra fría pero no la causa la carrera y la tercera pregunta era oh my favorite mi mi es que he dado clases en inglés todo el día hoy ¿por qué es mi favorita pregunta? pues porque Sara Alejandro III dijo que Rusia solo tiene dos aliados su ejército y su armada esto dijo a finales del 19 yo creo que Vladimir Putin puede decir que Rusia solo tiene tres aliados su ejército su armada y su gas y esto el Nord Stream 2 perfectamente encaja en esta el uso de hidrocarburos sobre todo de gas como una palanca como un instrumento asimétrico en lo que lo que para presionar desde luego y de lo que se aprovechó mucho Rusia respecto a la Unión Europea y su dependencia del gas toda hay varios países los países bálticos dependen 100% casi del gas ruso pero Alemania es un caso particular y para entender Nord Stream 2 hay que entender que en los años 60 Helmut Schmidt aceptó un intercambio de invertir muchísimos millones de dólares para construir gasoductos a cambio de poder importar gas de Rusia en esta época tanto administración de Carter como de Ronald Reagan protestaron presionaron pero los alemanes no cambiaron como no cambió Angela Merkel durante todo su periodo de ser canciller hace dos días el canciller Schultz ha dicho que Alemania por ahora bueno que Alemania va a bloquear la certificación de gasoducto Nord Stream una cosa que se le ha pedido durante mucho tiempo porque de Nord Stream 2 y con esto a cabo el mayor beneficiario era Alemania y el hub del grupo de sus empresas energéticas el mayor perdedor era Ucrania en un triple sentido en el sentido político porque primero en el sentido económico porque el 3,8% del PIB de Ucrania depende de los beneficios del tránsito de gas ruso que llega a Europa al evitar a Ucrania que es la idea de Nord Stream 2 Ucrania perdería muchísimo dinero en sentido político estaría más aislada de Europa y por supuesto en sentido geopolítico y estratégico podría estar más vulnerable a las presiones rusas porque Rusia le privaría de estos beneficios por lo tanto Nord Stream 2 iba a favorecer a Alemania iba a perjudicar mucho a Ucrania iba a dar una palanca más de influencia a Rusia y con bloqueo de certificado de Nord Stream 2 esto conociendo alemanes y los rusos y el gas es temporal quiero decir se ha invertido muchísimo dinero en esta construcción y no se va a destruir sino que va puede ser una de las zanahorias en las negociaciones con Rusia yo lo siento muchísimo pero tengo que irme es que así nos turnamos ha sido un placer lo siento muchísimo de verdad pero tengo que ir no sé si el almirante del pozo no sé si el almirante del pozo quiere hacer algún comentario particularmente se lo pido sobre el tema presupuestario que es un tema tan delicado en los debates europeos muchas gracias Tino esto sí efectivamente me he encontrado un poco prisionero aquí detrás de la pantalla y se han dado varias respuestas a preguntas que ahí me gustaría apostillar lo que ha dicho mira respecto al problema de la guerra fría si era una carrera de armamentos no puedo estar más de acuerdo con ella lo único que añadiría es que precisamente fue el presidente Ronald Reagan entre 1981 y 1989 el que subió la apuesta en la carrera de armamentos y el que naturalmente demostró que esto la unión soviética no podía seguir creo que fue el que precipitó el fin de la guerra fría gracias a la carrera de armamento o sea que esto eso es nada más que apoya lo que decía mira respecto al Nord Stream 2 también lo que ha dicho es excelente quizá añadiría yo que hay que esto nos va a obligar todo este problema de los gasoductos nos va a obligar a volver la vista de nuevo a los barcos gaseros los LNG esto hay muchos exportadores dispuestos a vender Australia que ha sido mencionada esto no es que quiera no es que pueda exportar es que en este momento es el primer exportador del mundo de LNG naturalmente nadie se acuerda de ella porque no lo hace por gasoducto lo hace por barco y no es tampoco el que tenga unas reservas mayores pero como tiene escaso consumo interno pues exporta mucho entonces lo que en Europa creo que hay 23 estaciones de de regasificación en todo en toda la costa de Europa puertos con de barcos LNG con regasificación España tiene nada menos que 6 que es una proporción enorme entonces esto cuando dijeron quien puede ganar de esto se me ha ocurrido que hay una fuente de negocio posible ahí el único problema es que esto no tenemos interconexión apenas con el continente hay nada más que dos gasoductos muy pequeños con Francia habría que invertir en mejorar la interconexión y entonces España podía ser un sitio clave para esto paliar los problemas de los gasoductos que han dejado uno y quizá otros dejen de funcionar con el esto por culpa de los rusos otra cosa se ha mencionado Finlandia también esto Finlandia y no solo Finlandia sino Suecia Austria Irlanda y Malta creo que no me dejo ninguno son miembros de la Unión Europea pero no de la OTAN pero en tal calidad la Unión Europea pertenecen a dos entidades periféricas de la OTAN que son el Eurolandic Partnership Council y el Partnership for Peace ya desde hace muchos años estaba yo en Bruselas a principios de 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 del siglo y a final del siglo anterior Finlandia siempre fue el más activo de todos ellos en cuestiones del EAPC y del PFP y siempre se consideró que era un candidato voluntarioso ya que no la palabra voluntario no no se aplica a esto era un candidato voluntarioso para entrar en la OTAN en aquel entonces esto todavía se consideraba en vigor la famosa finlandización aunque formalmente no había tal cosa pero quedaba el espíritu de la finlandización y nadie lo planteaba abiertamente creo que el espíritu de la finlandización esto se ha acabado para siempre ha sido rechazado además formalmente porque se ha invocado para el asunto de Ucrania y ha sido rechazado esto pero muy violentamente casi diría creo que las circunstancias ahora han cambiado en ese sentido y Finlandia esto sería un probablemente está más cerca incluso que hace 20 años de ser un miembro de la OTAN Suecia parecido pero como digo al que se notaba siempre más activo era Finlandia y finalmente Tino me has hablado de los presupuestos pues no sé qué puedo decir que sea original pero realmente España es el penúltimo en presupuestos como proporción del PIB de la OTAN solamente por delante de Luxemburgo creo que eso ya describe todo el panorama y estamos alrededor del 1% y cuando tenemos que yo recuerde en dos ocasiones el gobierno de España se ha comprometido seriamente en subir al 2% y no se ve ningún ningún esfuerzo en ese sentido se ha dicho mucho que los presupuestos del gobierno no son fáciles de manipular de un año para otro que subir del 1% es muy difícil pero de repente Alemania ha dado un salto formidable luego ha demostrado que sí se puede pues qué más podemos decir naturalmente que necesitamos ese presupuesto tenemos unas fuerzas que están son decentes pero están mal mantenidas es una queja continua en las fuerzas armadas que no llega dinero para mantener los barcos los aviones los carros de combate esto al nivel operativo que debieran tener y eso es un mensaje que se ha dicho muchas veces pero no se oye no se presta atención a él quizá este conflicto sea esto la llamada de atención finalmente antes esto Nico me parece que fue el que mencionó que hay una columna de carros dirigiéndose a Mariupol acabo de comprobarlo lo he mirado efectivamente esto así es y este es un asunto que añade gravedad a todo esto pero tenemos que tener en cuenta cuando en la declaración de Putin cuando esto declaró la independencia de esas dos regiones hubo una aclaración que yo encontré un poco confusa quizás por el sitio donde lo leí pero se interpretaba que él se refería a las fronteras propias de los dos Oblast el de Luhansk y el de esto Donetsk no a las actuales porque hay que tener en cuenta que los independentistas no han llegado a ocupar sus dos Oblast porque lo ha impedido naturalmente las fuerzas ucranianas bueno pues dicho esto Mariupol tengo entendido que está dentro de los Oblast de Donetsk con lo cual quiere decir que está mandando sus fuerzas en territorio que no estaba dominado por las milicias rebeldes pero que técnicamente forma parte de la zona que ha declarado independiente la gravedad es porque ya lo dije antes Mariupol es el otro puerto importante de Ucrania en el Mar Negro además de Odessa y para Rusia es importante porque lo que tiene el Mar de Azov es olvidándonos de momento de Sebastopol esto que está en la península de Crimea en Azov solo tiene un puerto muy pequeño Taganro así que si adquiriera Mariupol cambiaría enormemente el equilibrio estratégico entre Rusia y Ucrania y esas son las cosas que se me ocurren muchísimas gracias son las 8 y 10 una cosa es dar un servicio al campus y esto es acusar del campus creo que había alguna intervención por favor muchísima brevedad solo un comentario rápido a lo que acaba de decir el almirante porque ha habido una aclaración por parte de Putin Putin ha dejado muy claro que el reconocimiento de las dos repúblicas corresponde a las lindes originales de ambas provincias recordemos que el territorio ocupado por los independentistas apenas llega a un tercio de la linde original por lo tanto el casus belli es impecable por parte de las fuerzas rusas Putin ha dejado muy claro que el gobierno de Kiev tiene que dirigirse a los dos gobiernos de las repúblicas independientes para negociar la entrada de esos territorios y si no yo solamente brevemente muy bien la paradoja de la guerra fría es que fue extremadamente cara para el pacto de Varsovia y extremadamente barata para las alianzas occidentales en el momento más álgido del gasto que fue durante la época del final de Truman cuando consiguieron la bomba en el 49 y en los años 80 Estados Unidos no pasó del 4.5 del GNP y ningún país salvo Turquía y Grecia por razones obvias y Gran Bretaña subieron del 3% en cambio estaba gastando Gran Bretaña en la carrera naval con la la flotmarine alemana a principios del siglo XX gastaba solamente en la marina el 22% del presupuesto nacional segundo el Nord Stream es un instrumento Alemania es de los países que mejor entienden a Rusia durante toda la historia y Alemania ha utilizado el Nord Stream como decía Pedro para enseñar los dientes y decir la misma válvula que tienes tú ahora la tengo yo y por lo tanto es un instrumento para negociar y ahí se ve la habilidad de los alemanes en utilizar lo que tienen a su disposición para poder hablar y últimamente Pedro tú que decías de cerrar el oxígeno al sistema ruso yo estoy en desacuerdo porque cuando se cerró el oxígeno en el siglo XVII y en el siglo XX Rusia se convirtió en una burbuja en sí mismo y solamente los movimientos de aperturismo Pedro el Grande los eslavos en el zar Alejandro II es las reformas de Stolipin en 1911 es cuando hubo una apertura Sergio Swit de ministro de finanzas que financió con dinero francés el transiberiano yo creo que lo que hay que hacer es fuera de la elite muy bien sanciones a la STAL es traer estudiantes rusos aquí que vean como vivimos y que vuelvan allí y lo cuenten lo mismo digo con los iraquís que vengan técnicos comerciales científicos todos para poder que vuelvan cual fue el gran pánico del sistema totalitario de los zares y de Stalin que no volvieran o sea cuando Stalin recibió a los prisioneros de guerra que habían estado en cárceles alemanas los fusiló porque venían a contar lo bien que se vivía en una cárcel alemana por lo tanto ahí lo siento mucho pero discrepo pero al mismo tiempo estoy de acuerdo en que hay que por una parte cerrar el oxígeno a la elite y abrir el oxígeno a la sociedad rusa Nico tiene se ha hecho a breve réplica 60 segundos no es ni réplica porque estoy completamente de acuerdo lo que me refería es dejar sin oxígeno diplomático a la elite del Kremlin totalmente de acuerdo pero ahora la paradoja es que es mucho más fácil para quienes nos atacan para la elite para todo su entorno es mucho más fácil vienen aquí a comprar van a Londres van a París van a donde sea y es mucho más difícil para cualquier ruso normal que es el que no tiene la posibilidad de los estudiantes se lo ponemos mucho más difícil a cualquier estudiante ruso normal de una familia normal que a cualquier operativo del GRU que nos está haciendo todo tipo de tropelías y esto es lo que pero o sea que totalmente de acuerdo que nuestro consulado en Moscú empiece a dar visado totalmente de acuerdo a estudiantes exacto exacto con eso totalmente de acuerdo y nos vuelve todo totalmente de acuerdo yo prefería adoptar línea dura tipo Reagan digamos o sea dejarles en oxígeno como Reagan y mis 12 segundos son para el tema del presupuesto para el el equívoco es gastar más en defensa no te lleva a más enfrentamiento sino a disuadir a quien pueda quererte hacerte algo esta es un poco la idea del gasto en defensa y no solo pensando en Rusia sino en clave más cercana regionalmente digamos con Marruecos que se cierre o sea que cada vez hay un equilibrio menor y sea más igual en las capacidades no hace menos probable el enfrentamiento o la tensión con Marruecos que al revés o sea que consiste la idea es esa no es buscar la guerra sino disuadirla gracias gracias Andy gracias Nico gracias Mira gracias Almirante yo he disfrutado mucho de esta sesión he aprendido mucho espero que los que nos han seguido en presencia o a través de nuevas tecnologías también hayan disfrutado de esta sesión gracias al Centro de Seguridad Internacional por haberlo organizado y dicho esto va siendo hora de retirarse y cenar algunos que estamos pensados aplausos 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 aplausos